De las cumbias inmortales, de sus amigos Los Tremendos León, se llama La Catrina A mi me gusta esa nena, compa La de mi igualdad, compa Le mande un saludo, compa Con el guitarrero, compa Y a me gusta esa nena, compa La de mi igualdad, compa Le mande un saludo, compa Con el guitarrero, compa Y a mí me gusta esa nena, aunque se ve muy catrina Cuando se alista pa' un baile, se pone muy poco encima Y a mí me gusta esa nena, compa, de la de mi banda y compa Le mandé un saludo, compa, con el guitarrero y compa Y animal cuadro tremendo A mí me gusta esa nena, compa, de la de mi banda y compa Le mandé un saludo, compa, con el guitarrero y compa Y a mí me gusta esa nena, compa, aunque se ve muy inquieta ¿Acaso quiere conmigo? Yo le quito lo coqueta Y a mí me gusta esa nena, compa, la de mi banda y compa Le mandé un saludo, compa, con el guitarrero y compa Y ahí yo le me manronquillo Más del club río Allá en al buqueque ¡Hey!